¿Qué he hecho, Dios? ¿Qué he hecho? No eras dueño de tus acciones. Sí lo era. Mis dudas internas me convirtieron en presa fácil para los... Lo siento. No todos necesitan el engaño para convencerse. Yo ya creía. Todo lo que dije es cierto. Nada es verdad. Mi tarea no es fácil. No es culpa mía. Yo era una víctima. No. Tomaste una decisión. Él me embrujó con esa... cosa. Porque tú se lo permitiste. Hago esto por el cuerpo. ¿Qué? ¿Qué he hecho? Obligar a la gente a tener fe. A veces hay que decirle a la gente lo que debe creer. Estaba harto de sus insultos. Me llamaban rústico y vulgar. Quería conseguir su respeto. El mío no lo has conseguido. Aunque el trance sea doroso, el largo sueño será dulce. Creí que predicaba la palabra de Dios. Toda esa prédica era mentira. He extraviado a mi rebaño. Deseaba... Deseaba... Deseaba tanto creer. Todos lo deseamos. Debo completar la misión de mi padre. ¿De verdad yo era tan cruel y orgulloso? No. Sabonarola te embrujo. ¿Seguro? ¿No será que probé el poder y me embriagué con él? Debería haber sido más fuerte. Como yo. Lo siento de veras. Pero no hay otra manera. ¿Has derramado la sangre de un sanador? No. He derramado la sangre de un tirano. Tener poder sobre el cuerpo, sobre el paso. Entre este mundo y el otro. Ese poder acabó embriagando. No me bastaba con tener riqueza y poder. Quería algo más. Pues ahora te has quedado sin nada. No he tenido más remedio. Requiescat un pache. ¡Manfredo! ¿Qué ha pasado? Los hombres de Sabonarola han venido destrozándolo todo. ¿Dónde está Cristina? ¡Manfredo! ¿Dónde está? Huyó. Se fueron tras él. ¿Dónde están ahora tus riquezas? Tu casa de lujo. ¡Eseo? ¡Tu ropa es cara! ¡Christina! ¡Huye! ¡Christina! ¡Aguanta! Te llevaré a un médico. Verás cómo te pones bien. No, Ezio. Creo que voy a... ¡No! No, no te vayas. No me dejes, Cristina. Ezio, sabes una cosa. Siempre he estado contigo. Yo ojalá hubiéramos tenido otra oportunidad. Requiescante el pache, mi amor. Lo has hecho bien, Ezio. ¿Qué toca hoy? Observad. ¡Silencio! ¡Exijo silencio! ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué me molestáis? Deberíais estar limpiando vuestras vasas y purificándoos. ¡No!